Música 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 Un tiempo con él, ¿no? ¡Ya! ¡Mira! Están saliendo de dos lados Pero con los juegos atrás ¡Mira! 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 ¡Es más difícil de dar un miedo! ¡Ven! ¡Mira, mira! Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias por una flecha! ¡Gracias! 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 ¡Bron soco! ¡Gracias! ¡Gracias, synagogue! Gracias. 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 Que lindo. Son cascadas. ¡Oh, que linda! Mira esa de arriba. ¡Oh, que linda! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Cómo que el aire no se sale de ahí? ¿Qué es esto? ¿No? No sé. ¿No se bajó tiempo? No, por eso le digo que le da el lujo que le coloca ahí. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! La señal estamos bastante eficaz Se mepana toda la gente Así como en la orilla Es mirar todo en el medio Claro, solo ten roof Y los otros tienen en el lado que las quedes ¿Puedes ir a la derecha? Sí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!